Muy buenos días amigos, los saluda con el afecto de siempre su amigo Jesús Vázquez Trujillo en un programa más de mitos y novedades en la historia de México. Hoy con el tema ¿Por qué Napoleón III abandonó a Maximiliano en México? Antes de comenzar quisiera agradecer a los suscriptores de mi canal de YouTube Jesús Vázquez Trujillo pues el día de hoy, el domingo 27 de diciembre de 2020, hemos llegado a los 101 suscriptores. Esto quiere decir que las cápsulas de mitos y novedades en la historia de México están teniendo el éxito esperado. Me siento sumamente agradecido con los y las suscriptoras porque esto quiere decir que el canal de YouTube está logrando su cometido divulgar temas desconocidos o poco conocidos de la historia de México. Ahora sí, vamos con el tema. En enero de 1864, el presidente Benito Juárez decidió mandar a su familia al exilio en Estados Unidos para protegerles de los avatares de la guerra de intervención. Allí estuvieron bajo la custodia o el cuidado del yerno de Juárez, don Pedro Santacilia Palacios, esposo de Manuela o Nela Juárez Maza, además de la tutela diplomática del embajador Matías Romero. Podría pensarse que una vez en el exilio neoyorquino concretamente, doña Margarita se fue de compras, se fue a las Alamedas, a los parques, pero no fue así. La verdad es que aparte de pasarla muy mal, pues el invierno neoyorquino le arrebató a dos de sus hijos, a Toñito y a ahorita no, no recuerdo el nombre, aparte empezó a gestionar ayuda para la causa republicana con diversos miembros del gobierno de la Unión. Hago la aclaración del gobierno de la Unión porque cuando Margarita y su familia llegan a la Unión Americana, los Estados Unidos de América se debaten en una cruenta guerra civil entre los estados de la Unión, que eran los estados del norte y los así llamados estados confederados del sur, los cuales estaban integrados por los otrora territorios arrebatados a México. Una vez que el ejército de la Unión logra hacer que el general confederado Robert Edward Lee capitule en abril de 1865, doña Margarita Massa busca entrevistarse con el nuevo presidente interino de la Unión Americana, Mr. Andrew Johnson, pues recordemos que el presidente Abraham Lincoln fue asesinado una semana después de haber concluido la guerra. Para esto, doña Margarita viaja a la ciudad de Washington, D.C., donde logra entrevistarse con el presidente Johnson, a quien le suplica que apoye a el presidente Benito Juárez, a su marido, para hacer que Napoleón III retire sus tropas de México. El presidente Johnson le dice que no se preocupe, que ya tenían pensado hacerlo, pues el ejército del norte había salido fortalecido de la guerra civil con un millón de soldados, los cuales estaban listos para intervenir en México y echar a las tropas francesas. Por lo que el presidente Johnson, a través de su embajador en París, Francia, le envía una carta a Napoleón III, donde le pide de buena manera que evacúe sus tropas de México, ya que de no hacerlo, el millón de soldados que ya Estados Unidos tenía apostados en la frontera con México a lo largo y ancho del río Bravo. Estaban dispuestos y deseosos de intervenir en suelo mexicano para largar de una buena vez a los tan solo 36 mil hombres que tenía el ejército expedicionario francés en México. Ante esta sutil amenaza de el presidente Johnson, Napoleón III decidió retirar a sus tropas de México. No solo porque no estaba en condiciones de enfrentar una guerra con los Estados Unidos, que ya para ese entonces se perfilaba como uno de los países más poderosos del mundo, sino que además el rey Guillermo I de la emergente Prusia estaba pues ya peleando con los diversos países de Europa como es el imperio austrohúngaro al cual derrota en la batalla de Zaloha, ahora se iría sobre el imperio francés al cual pretendía arrebatarle su hegemonía en Europa. Eso sin contar con que el partido republicano francés, un partido de oposición, le recriminaba acremente a Napoleón III la pérdida de vidas humanas en su aventura imperial mexicana, además de la pérdida de armamento y recursos económicos. Por lo tanto, ya no podía seguir sosteniendo a un imperio que le había causado dolores de cabeza cuando su imperio real que era el francés estaba a punto de desmoronarse. Por esta razón, tuvo que dejar al imperio ultramarino de Maximiliano. Por lo cual, Napoleón III le ordena al mariscal Francisco Aquiles Basen que empiece una retirada paulatina subrepticia escalonada y gradual del ejército francés de México. Todo esto, claro, sin decirle ninguna palabra a Maximiliano, pues el retiro de las tropas francesas debía quedar concretado en año y medio. Es decir, si este retiro empezaba en 1866, tenía que estar concluido para la primera mitad de 1867, que fue justamente cuando Maximiliano se enteró de este retiro acusando de traidor a Aquiles Basen por haberle ocultado la orden de Napoleón de retirar las tropas francesas de México. Es por ello que ya cuando el último contingente de tropas se está retirando de suelo mexicano y Basen trata de convencer a Maximiliano de embarcarse junto con ellos a París, Maximiliano se niega rotundamente. Muy bien amigos, yo me despido, no sin antes recordarles que me pueden contactar en mi página de Facebook Mitos y Novedades en la Historia de México a través de mi correo electrónico JJ VL 1957 arroba jome.com No se olviden de darle dedito arriba si es que les gustó el video y suscribirse a mi canal de YouTube para que les lleguen los videos que estaré subiendo cada semana me pueden localizar a través de mi número de WhatsApp 477 24 77 110 a través de mi cuenta personal de Facebook Jesús Vázquez Trujillo me pueden leer todos los viernes en el día digital la otra plana con sede en torno en Coahuila y todos los jueves en el día digital la verdad es Guanajuato con sede en Guanajuato Capital muchas gracias y hasta la próxima semana Un saludo